Oua jajaja Música 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 Y que tal amigos y amigas Como estan todos señores Bienvenidos sean a Skyrim Una vez mas ya se que ven la pantalla congelada Es que estoy revisando El El OBS para que este grabando bien Porque el capitulo anterior se me fue Y no vi que no tenia la voz Yo aqui hablando como pendejo Wey que tranza con este Con este lugar Osea no me tocan las trampas No entiendo porque la trampa anterior si Wey que onda con este pinche lugar Esta bien loco wey Se me hace que este es el principio Para que yo me convierta en super vampiro Mamador Aqui hay una trampa Y no se cual es esa trampa Se cae el puente o que pedo Ya vieron Orale wey Esta chido este pedo Miren aqui hay otra Miren aqui hay otra trampa A la verga si me dio wey De donde salio eso De donde salio eso Ay cofre vacio Puta madre Orale wey esto que pedo Otra puta trampa Vamos a darle Flechas Vieron Pinchos flechas Que salieron de quien sabe a donde Se me hace que nos van a atacar Los vampiros Y por aqui van a llegar Wey El bugazo de esa madre Ya vieron Si por aqui nos van a llegar Por eso hay tanta pinche trampa Wey Mas virote O el pinche rey vampiro Porque hay un rey vampiro Segun esto O no se si tu te dudes El que se comete en el rey vampiro A ver wey Bajate Ah Ya vieron esto Orale wey Esta loco eh Bueno pues para apuntar Tienes que dejarlo Dejarle presionado A esta madre Es lo que estaba viendo ahorita Esa madre del puente Subes una y baja el otro Y asi Y que aqui que o que No pues aqui te la pelas No Ya no puedo subir Por pendejo Si se me hace que nos van a atacar Los vampiros Y van a caer por aqui Los wey Orale wey Esta profundito eh Neta No te puedes subir ahi De aqui si Espereme Quiero ver que mas hay wey Miren Ven porque queria ver Que pedo Siempre hay Ay que la verga A huevo Ya no tenia brebajes De fuerza Chingue su madre Wey Tengo que tirar Algo Los pastelitos No Son un pedo Despues Encontrarlos No me importa El de magia Brebaje de salud Brebaje de aguante Mejor Mejor Ya la caer Me aventó Uno de aguante Y luego si los necesito Pero bueno Ni pedo Wey De destruccion Que es el de destruccion Magia Si Maman tengo un chingo De magia Wey Tambien tengo que dejarlos Porque no me sirven Para nada Wey Venenito Comida Pociones Pergaminos Es que traigo Las pinches arañas No se porque Wey Y quien sabe Desde hace cuanto Wey Ya Ya ando Dos tres Normalon No Que digo Con menos cosas Si se nota La diferencia Cuando Corre y no corre Para eso esta el otro Este lugar De aca Wey Wey No puede saltar Ya Uy No se si hayan Más cosas Alrededor Porque no me fijé Pero ya vamonos Estamos en la misión De unirse a los Weyes de Stendard Que son los Cazavampiros Son los blades De la edad Medieval Skyrim Nesca Skyrim Nesca Y pues Nos dieron Esta ballesta Unas flechitas Con la ballesta Y otras Que me he robado Y demás Hoy te vamos a robarles Más Puchingues Madre Son más Como estoy unido A ellos No No lo toman Como robo Eso es lo chido Eso es lo chido Ah cabrón Hay una puerta Hay una palanca Para que se abra Esto Un hacha Rara Y ya me Ah no miren Ya me la pelé Wey Con permiso 12 varos Ok Aquí es donde Donde estaba Que fue que ahí Donde me caí Déjenme checar algo Que no sé O sea aquí que Se puede subir para allá Pues parece que sí No Este lugar Si está bien Revuelto No mames Otra vez Vamos a Ahí donde está La guardia del alba Ah se ve chido Con su ballestita Y también Checamos Que tienen perros Especializados Como unos husky Si Pues como husky Parecidos Nada más bien Como los lobitos No Unos blancos Ah que la verga es Para acá Ay el wey Ese ya se fue Y este wey Sigue disparando Bueno Con tu permiso Carnal Tú síguele Tú síguele Vas Digo Aquí me quedaría Una hora agarrando Esas madres Pero vamos a hacer Lo que tenemos que hacer Miren aquí está el wey Pues bueno Está chido tu pedo Cámara carnalis Vamos por Por los guarampiros Supongo que tengo que ir A Bueno Tengo que ir A recoger A ¿Cómo se llama esta mierda? Un artefacto Vampiresco Ah la verga Uy wey Si me la rompo Aquí había un wey Cuando llegué Ya no está Oh miren Ahí viene ¿No? Sí Ay cabrón Así que eso era La guardia del alma Porque por ejemplo ¿Saben qué? En el Skyrim normal Si viene lo de la guardia del alba Pero nada más Te lo muestra Como unos weyes X O sea No como que Nada más se dediquen A matar vampiros Wey Hemos visto una cueva Ya ni me acuerdo Por donde No si es para allá atrás Bueno Como les mencionaba De los guardias del alba Se te los muestran Como unos weyes Bien X O sea No como realmente Que son cazavampiros Ni nada de eso En el Skyrim normal Y si dice Únete a los de la guardia del alba Y si es esa misión Y en esta cueva No aparecía nada Todavía Ok Ah es por aquí Por aquí Ok Está ahí atrás No sé que hay aquí Wey Miren Cañada del musgo Decía Qué pedo Hay osos Hay ratas Es hora de probar Nuestra puntería Con esta madre No mames Está bien OP Esta chingadera Ah ya lo vi Ay no mames ¿Uno? La verga Es que pega durísimo Entonces Ahí vienen otros dos Wey Espérense puto Espérense A ver ¿Cuánto pega esto? Daño 51 Y supongo que lo puedes encantar O eso estaría chido No Ahí hay una entrada No me regresó esa madre Wey Por eso te dan virotes enanos Porque puedes utilizar los virotes enanos En caso de que se te acaben Los virotes de hierro contra vampiros Y ahorita que lo pienso Si son contra vampiros Esa madre Pues creo que mejor debería utilizar el virote enano Y cuando por ejemplo Todavía no te dan esta madre Oh miren Tiene la punta dorada Cuando todavía no te dan esta madre Este el pinche Ay cabrón Fuck you puto Hay otros dos Ahí viene Este Cuando no te dan la ballesta Los virotes te los puedes poner así como estéticos Acuerdan que hice capítulos de eso Hace un chingo de tiempo Ya lo vi Supongo que esta madre es para caerles por atrás a los osos ¿No? A huevo Esto si me lo regresó Saben que necesito ponerle esa madre Que me regresen mis flechas Mucha planta aquí Que pedo Cámara que hay aquí La salida Y esta salida ¿Dónde putas te mandan? Pero déjenme matar a los osos Y seguimos investigando este pedo Se escuchó como si estuviera ahí atrás Pero no puedo estar ahí atrás Porque de ahí vengo Y no había nadie Ay no mames Wey Pega durísimo De uno los matas ¿Ve? Esta madre Está genial wey Pero el pedo es después ¿Dónde putas voy a conseguir los virotes Cuando se me caen wey? Porque no siempre recuperas las Los virotes ¿No? Las flechitas Las flechitas Virote 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 Nada Que virote Ni que El objetivo Daño de escarcha No Está chido Pero no 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 Eso Eso de los daños de escarcha Y que daño de fuego El daño de fuego Si todavía Se los paso Pero el daño de escarcha No hace nada wey Ok Era aquí donde estaba Gracias Ahora vamos a esa salida No mames Está bien pinche Este Este Mini rifle Por así decirlo wey Digo es de uno en uno Y muy muy Un tiro de cadencia de fuego Muy lenta La neta Muy baja wey Pero si está Bien pinche Power wey Ahora Con que lo encantaremos Esta madre Con algo de más daño Estaría bueno Saben que No se si se pueda Es más no se si puede encantar Pero estaría bueno Oh Miren Donde salimos Por eso les decía Porque está roto ahí En el capítulo Bueno En el capítulo Dije eso Pero no se escucha Porque no había voz Y es por esto wey Y Y me había metido Por Uy apenas Me había metido Hasta allá wey Cositas extras Cositas extras Que te da La La misión Verdad Y corres más rápido Wey O sea no te pesa Esta arma Corres mucho más rápido Si se puede encantar Esta madre Estaría bueno Con el encantamiento Que roba vida Digo no creo No creo que hay otro De más daño Pero si hay este Pero si hay para bajarle Todavía la vida Que les drenas la vida De un chingadaso Orale Que chingón está aquí Wey La neta Puta Donde están los weyes De la guardia del alba Está precioso Wey Vean un lugar Chingoncísimo Agua fresca Pues como quieran Pinche agua con hielo Wey Tienen salmones Ahí cosechan Patatas Coli Un chingo de pendejadas Wey Tienen venados Tienen osos No Está chulísimo Aquí Supongo que ahora que Voy a hacer esta misión De matar un chingo De vampiros Segurito Y es una cueva Me imagino que es la misma Cueva donde siempre voy Que hay un chingo De vampiros Quien sabe Este Me voy a Me voy a topar Con un vampiro Rey bien loco Un pinche vampiro Sacado de Underworld De Blade Segurito Wey Que pedo Con esos weyes Hola Son las capas De la tormenta ¿Es para allá? No Bueno vamos a ver Para donde es Cabrón como se te va El pinche tiempo Cuando estás entretenido A la madre Esta casa de la ñunga Oh O sea Si he ido ahí Piedra del noble Vamos a la piedra del noble Lo más cercano Digo Tengo descubierto esa cueva Pero No sé que haya afuera Entonces Desde ahí mejor ¿No? Ese arco Nordic Antiguo Debería pegar más No más por ser Ah cabrón Ay wey Adiós carnal Ah no se murió De uno Wey Fuck you No te la pelas Solo por puto Wey Pero dale Puta madre Y se pone en la pinche orilla Para que no pueda recuperar Mis virotes ¿Verdad ojetes? Espérate Espérate Uff Arco de haga Ay como que no lo recupero Y el otro si voló a casa De la verga Wey Se ha resbalado Así como ese wey No me acordaba de esto Eh No me acordaba de esto Me regresó dos virotenis Virotescos Ah pues no No sé si estoy cerca o no wey Pero parece que no Virote enano Y esos pinches virotes enanos Son un pedo encontrarlos eh Ah El marito fue El marito fue Fue el de la derecha Pero dije Por acá se ve más seguro Y seguramente no Y si está por la derecha Puta madre Wey ¿Dónde está esa cueva? Si Está por la derecha A la verga wey No mamen No de chingada Si me hubiera puesto En la mera cueva Si no puedo Pero vamos a buscarla Por acá Está igual wey Igual lo peor Ouch Me metí bien puto Yolo Si wey Ok ya está por acá Si era más fácil Por aquí Chale wey Pinches malas decisiones Está aquí abajo Va Esta es una cueva De vampirescos ¿No hay nadie? No No hay nadie ¿Cripta del qué? Del nicho Lobrego Lobrego Esto se parece A ver ¿Qué pedo? ¿Dónde estoy? No se parece No 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 Hay escaleras Pero no sé por qué Wey Se parece a Donde está la ¿Cómo se llama esta madre? Wey La garganta del mundo O algo así La garganta de Skyrim Ah no sé Algo así se llama Donde están los viejitos Hasta arriba en una montaña Acá hablan Dragoniano Ahora sí Vamos a utilizar el arma Para su principal propósito Orale Hasta ahí hay uno Esperenme Necesito el otro arco Wey Porque no los alcanzo a ver Ahí hay unos güeyes Ah la verga Hay un perrototote ahí Wey Wey ¿Qué pedo? ¿Dónde están los que escucho? Me va a comer ese puto perro Y pegan bien duro los perros Creo wey Bueno una vez me atacó Una chino mames Una exageración ¿Le daré desde aquí wey? A huevo cabrón Nadie me vio Ahí sí me van a ver Si le doy al perrito Pero déjenme ver Ok Tengo que brincar para allá Vale Me puedo esconder aquí Ah miren Sí Es que allá sí hay varios güeyes Bueno veo un güey acostado Veo un perro gigantesco Perro del mal Uh Y ya wey No veo mucho Los güeyes esos que están hablando Quién sabe dónde verga están Ok Aquí una torre Posiblemente con güeyes Ya te vi Putin Pero déjenme ver Si es un güey Por si no la voy a cagar O sea es una vieja Déjenme ver si hay más No Ahí mate uno Y ni se dio cuenta ¿Por qué traigo flecha de Falmer? Oh por eso me rompen mi madre güey Las pinches flechas del Falmer No pegan nada Ok Muy bien Muy bien Síganme subiendo Siganme subiendo Espérate Virote Bueno sí Virote a cero Ya puso su luz Aunque ya se dio cuenta ¿No? Es que miren Si le doy y se mueve Ahí va ¿Ven qué les dije? Y ya se dio cuenta El puto perro Burrif Ese puto Véngase para acá Aquí le rompo a su madre Ya No mames Estoy tentado A darle en el culo Al perro A huevo güey No mames Esta madre Pinche arco Lo llevo utilizando Capítulos y capítulos Para que me suba Y esta mamada En un ratito Me subió a la arquería güey Qué poca madre Se pasaron de culeras Güey Vamos a ver si aquí hay güeyes Ok Si hay esa madre O hay Oh Pero está abierto Supongo que es donde duermen estos culeros Órale Ah Espada de hierro Supongo que desde aquí se abre la puerta de allá Supongo ¿Verdad? ¿Quién sabe? Así es Se abrió la puerta hasta allá Chulada esta madre Mata a los vampiros en corto güey Tengo también No es que sean Unos pinches criaturas Ultra Megapoderosas Que Que no puedas matar ¿Verdad? Chale Saben que el polvo de vampiro No me lo voy a poder llevar todo ¿Es un güey muerto? Parece que sí Carne de perro Mastín de la muerte se llama Vean ¿Qué pedo güey? Con estas madres Banzú a oro Putas tres antorchas ¿Para qué madre? Güey Las antorchas no sacaban aquí Ni las velas Curar enfermedad Oh Oh Miren Es el güey con el que estaba hablando En el capítulo anterior Amuleto de Stendhal Es el güey con el que estaba hablando Con el capítulo anterior Son los Los güeyes de Stendhal Ya muertos Vampiro maestro muerto Así se chingaron Al vampiro maestro Al maestro de la construcción Supongo que me encierran No Eso no me da Buena vibra Pero bueno Pinche tumba ahí A la mitad No No mames Me van a coger Aquí güey Hay un chingo De tumbas De Culeros Güey Y es que están una Enfrente de la otra Y así güey No mames Ven Ah ya te vi güey Escucho Una calaverita bailarina Ay no mames No mames No mames Ese güey ¿Dónde verga salió? Supongo que Empezando a matar Pendejos Ya salen todos ¿No? No te muevas Hijo de la virgen A huevo Puck Ok no han salido Los demás Fuck you Puto Fuck you ¿Quién sigue? Falta el güey De la escuda Hasta allá Vale Poco a poco Porque si no Aquí me van a violar Güey ¿Habrá alguna manera De craftear virotes? Digo pues haces una Cortas una flecha grande Puedes hacer dos chicas ¿No? Nomás necesarias otra punta Y otra Otra colita De la De la flechita Güey ¿Por qué agarraste eso? Puta madre A ver si no me escucho Ahorita que la tira Güey Verga viene pa'ca Mocos Hasta allá arriba Rebotó ¿Vieron? ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? Donde atrás está el esqueleto Que mateo ¿Pero qué es esa madre? Pinche dildo del suelo Sé que de regreso Van a abrirse Esas madres O no sé Güey Miren estas madres Qué pedo Están pintadas de rojo Por lo mismo ¿No? Ah Son tumbas Güey Son tumbas No sé si son tumbas De vampiro Pero Ok Voy a abrir Esta pinche palanca A ver si no pasa nada Güey No Mejor si saca el arma No voy a hacerla Mala Nada va Nada va Ok Son droughts Drugs extrañamente asesinados O sea que hay otra Aquí hay otra placa Y aquí no hay tumba ¿Qué pedo? Más su madre No Voy a tener que tragarme Los pastelitos Güey Un chingo de cosas Mira ese pinche cristal volador Que está esta madre Para encantar Güey Ni pedo A tragar como pinche loco Ya 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 No mames Aparece una puerta Pero no A ver Vamos a ver si podemos encantar Esa madre De una vez Desencantar Objeto Ahí está La ballesta Antiguo pico nórdico Anillo de plata ¿Por qué traigo esto? ¿Y por qué traigo armadura Una armadura de acero? Guantes Elficos Armadura de acero ¿Qué pedo? Con razón Traigo un chingo de cosas De peso Güey A ver Es que me las quito A la verga Güey ¿Qué pedo con eso? Son estos Abrir cerraduras Puras pendejadas Puta Esta lo tenía que dejar En la casa Güey No lo dejé Neta ¿Qué más era? Anillo ¿No? Pues quién sabe A ver Puta No me hubiera comido Los pastelitos Vale verga Ballesta Encantamiento Absorber Salud Es el que les digo Daño mágico Causa Veinticinco Veinticinco Quince puntos Daño a la magia Daño es Cacha No Pero es para la noche Miedo Trampa del alma Pinche absorber Salud ¿No? Es que nada más Me da ocho puntos De salud ¿Saben qué? Mejor nos vamos a esperar Nos vamos a esperar Para tener más puntos Y subirle el poder De encantar las armas Güey Que es ese símbolo De la espadita Que está ahí en medio Y ya pudiéndole subir Eso pues ya pega Más cabrón ¿No? Los encantamientos También Güey Oh se están peleando Con los draughts Ay no mames Así de fácil Le ganó Güey A mí me cuesta Un huevo Matarlos A esos güey No mames ¿Ve? Ah es que le absorbe La salud Güey Y acá supongo Que hay otra Diga pues ¿Por qué no? Collar de oro Virote Güey Necesito que me den Más virotes Porque donde se me acabe No sé qué putas Voy a decir Es que esta madre Es que esta madre pega Exageradamente duro Güey Si conviene Escudo oro De talos No Está chido Tu pedo Calma tus nalgas ¿Qué es esto? Un perro No sé para qué sirven Esos collares O sea Como quiero anotar nada A la verga Güey No había cargado Güey ¿Qué pedo? No mames Que ya se buggeó Ah no Ahí está Güey ¿Qué pedo? Con la animación Retrasada Retrasada mental Güey Virote ¿A poco ya había cargado La flecha Ni vi cuando cargó Güey Ah es que Saben que Las de acero Son para Que deberían ser De plata No de acero Son para los vampiros Vamos a poner Las normales Para los draugs Los draugs Hola Hola Ok aquí no hay nada ¿Cómo paso para allá? Hay más pociones ¿Ya vieron? Aquí va a valer Esto es una placa de presión No Ah ya sé cómo Pero creo que no lo tengo Ya sé cómo se Por el medio de valor Destrucción Era un Un cuadradito Naranja No wey No no lo tengo Es este Un poder que te da Telequinesia Y puedes Jalar cosas Desde lejos Te cuesta Un puta madral De magia Wey Utilizarlo Pero está bien chido Y ahorita que me acuerdo Vamos a comprar Con este carnal ¿No? Vamos a hablar Con este carnal Que ya se me olvida Miren Chulada ¿Qué traes? Aumenta la resistencia Bueno aquí Esas Para los dragones ¿Por qué? Dice Virote No me parece que traigo Las de Las de acero Va Vamos payaso Vamos payaso Vamos Vamos payaso Vamos Pero que creen Bandita Hasta aquí voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Con más Skyrim Cámara bandita Bye 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 No me parece que lo que hará